Por ti, yo dejé de pensar en el lugar Por ti, yo dejé de fijar en el cielo Por ti, me ha dado por llorar como en tanto Me he puesto a nojar como en cielo Me ha dado por llorar Por ti, la ternura se mierda contigo Por ti, la amargura de tus sentidos Por ti, me estoy volviendo loco de seno Se vuelven contra mí, mis sentidos Se vuelven contra mí Por ti, la vida se me ha vuelto un infierno Por ti, me estoy muerto de amor tan externo Por ti, me estoy muerto de amor tan externo Se han vuelto más las dos El amor se ha vuelto más las dos Por ti, me estoy muerto de amor tan externo Por ti, el mar es la locura del cielo Por ti, el mar es la locura del cielo Por ti, el llanto es una llanta del cielo Por ti, el dolor es el sol y la flor Por ti, el infierno es la noche 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 Desde el Teatro José María Morelos Te bendimos hasta el próximo especial